Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La siguiente sección es patrocinada por Oriéntese. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Joven habría asesinado a su hija de seis meses en Río Negro. Accidente en la autopista Medellín-Bogotá dejó 21 heridos. La Ceja, el mejor del Oriente Antioqueño en los Juegos Departamentales. El retiro celebra las fiestas de los negritos. Alejandría abrirá su salón de la memoria. Haya en el cuerpo sin vida de una mujer en Río de San Rafael. Guarnet se prepara para sus tradicionales fiestas de la cabulla. Un menor de edad resultó lesionado con pólvora en el santuario. Río Negro venderá sus empresas públicas. Empezó a regir la restricción de parrillero en Río Negro. Cerca de 800 kilos de pólvora fueron incautados en Marinilla. En accidente de tránsito, muere director de reconocida agrupación musical de Río Negro.